aquí les traigo un review de la cámara espía llave maya el cual aguantó una memoria de hasta 32 gigas se le puede insertar aquí es una cámara que toma fotos vídeo sonido por aparte y sensor de movimiento lo que es vídeo entonces la manipulación es muy sencilla para encender mantenemos apretado este botón que está aquí ella vibra y la cámara enciende ahí significa que está la cámara iniciada pero no está grabando para tomar una foto apretamos este botón aquí una vez ahí toma una foto y ahorita enciende para tomar vídeo mantenemos apretado este segundo botón 23 segundos y soltamos para apagar tres veces y se apaga ahí está tomando vídeo para detener el vídeo apretamos otra vez el segundo botoncito y vemos que está en standby si queremos tomar el audio por aparte y no nos interesa el vídeo para tener un poco más autonomía y apretamos está viva la llave apretamos este botón 23 segundos bueno perdón ahí lo que se fue apagar vamos a encenderla porque lo mantuve apretado ok ahora sí ahí está encendida vamos a apretar este botón una vez es azul significa que está tomando solamente audio sin audio y no vídeo para detener apretamos aquí y si queremos tomar un vídeo con sensor de movimiento es decir que la cámara grave cuando detecte que alguien pase nada más apretamos este botón entonces apretamos aquí este botón para activar el sensor de movimiento y ahí está el sensor de movimiento ahí podemos dejar la llave malla camuflada en una posición estratégica y cuando alguien pase o salga va a grabar cinco minutos y después se mantiene en esta parte para detenerlo apretamos aquí otra vez siempre es importante detener el vídeo para que se para que se guarde para apagarla mantenemos aquí apretado otra vez y para cargar se conecta a la computadora usb verdad ok veamos el vídeo como queda es un vídeo hd y de muy buena calidad aquí está una demostración la calidad del vídeo es una calidad muy buena y 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